Néstor, un joven de 22 años de edad, deportista de alto rendimiento, murió súbitamente mientras se ejercitaba en un gimnasio del centro de la ciudad de Oaxaca. La muerte del muchacho ocurrió en el espacio deportivo con razón social Blackwood, ubicado en la calle de Leandro Valle, esquina con Colón. Alberto Santiago, encargado del gimnasio, dijo a la policía que el joven se convulsionó y murió cuando se ejercitaba. En torno a esta muerte se abrió la carpeta de investigación 928-Oaxaca-2018. Con información de MBM Televisión.